Adivina el videojuego en 5 segundos En vídeos anteriores ya hemos adivinado el logo, las caricaturas Y como soy un gran fanático de los videojuegos, hoy vamos a adivinarlos Si estás viendo este vídeo es porque a ti también te gustan Así que me encantaría que pusieses en los comentarios cuál es tu videojuego favorito Antes de empezar agradecería bastante que le diéseis al botón de like Ya que si queréis una segunda parte tenemos que llegar a 10.000 Y por supuesto no os olvidéis de seguirme en Instagram Y como siempre cuando terminéis de ver el vídeo tenéis que poner cuántos habéis acertado y cuántos habéis fallado Y así veremos quién de todos es el más fanático Ahora si que si me pongo los cascos y empezamos Adivina el logo de los videojuegos Esta vez como veis estamos en la edición móvil Si queréis de otro tipo de videojuegos solo tenéis que reventar el botón de likes Espero que si Recuerda que tendrás pocos segundos para responder Comenzamos ¡Comenzamos! ¡Buah chicos! Muy sencillo creo yo Uno de los juegos más descargados de la historia El Pokémon GO Efectivamente empezaba muy bien He jugado muchísimas horas ese juego Bueno y este madre mía tío Este es el Among Us Polémica también Porque nosotros aquí en España por lo menos yo lo pronuncio Among Us Pero creo que en Latinoamérica se pronuncia Among Us ¿no? Si no me estoy equivocando Pero vamos ¿Qué es el Among Us? Todos sabemos Es de los impostores Es de los tripulantes Que por cierto Yo streameaba Y jugaba con todos vosotros A este juego Cuando hacía vídeos en directo Si queréis que vuelva a hacer directos Decídmelo por los comentarios y tal Porque yo tengo bastantes ganas Pero no sé si vosotros me vais a ver en directo Aún así creo que muy pronto Haré directo jugando Muy guapo Among Us Lo que pasa que ya lo quemé un poco No tío Yo no sé cómo se llama este No tengo ni idea Lo siento mucho Mini fútbol tío No he jugado jamás Lo siento El primer error ya tío Tan rápido Este es el League of Legends El del móvil ¿Cómo se llama? Wild Rift Creo ¿no? Efectivamente Vamos Vamos muy bien No he jugado mucho a este juego Pero seguramente este Este guay ¿no? Porque si la gente juega Es porque está guay Es que en general Yo no he jugado al League of Legends Ni en el ordenador ni nada Yo creo que este es el más famoso De todos los videojuegos de móviles El Candy Crush Es muy muy famoso Es increíble Es que lo juega todo el mundo Todo el mundo Lo juega mi madre Mi tía Mi perro Mi padre Mi abuelo Todo el mundo Juega al Candy Crush Bueno Por si no lo sabéis chicos Yo empecé en Youtube Subiendo este juego Yo empecé en Youtube Subiendo Roblox Y la verdad que los videos Gustaba bastante Lo que pasa es que ya no tenía Tanto tiempo para grabar Porque yo subía Cosas muy difíciles Por ejemplo Tower of Hell Parkour muy difíciles Que los que sabréis De Roblox Y los que habéis jugado Sabéis que es muy difícil Algún día volveré a subirlo Seguramente Porque no está nada mal Se hizo también muy famoso Cuando los Youtubers Empezaron a jugarlo Para el juego del calamar Este es Los Sims Los Simmóvil Claro ¿Quién ha jugado a Los Sims? Mi hermana Le encantaban Los Sims Bueno Y este sí que sí Creo que es literalmente El juego más vendido de la historia El Minecraft Que es muy guapo Tío Me encantaría también jugar a Minecraft En directo con vosotros Pero ¿Qué me hace falta tiempo? Tío Esto es el Crash Bandicoot ¿No? Pero no sabía ni que estaba Para el móvil Exactamente El Crash Bandicoot Yo jugaba en la Play 2 En la Play 2 Jugaba yo muchísimo Ni idea Juego de fútbol para móvil Lo siento mucho No tengo ni idea DLS fútbol Y mi amigo Juan Se lo hubiese sabido Porque ha jugado A todos los juegos de fútbol Para el móvil Bueno Y este sí que es típico Tío Y mítico Y era muy difícil El Piano Tiles Este es el 3 No Vale Sí chicos Nos entendemos Esto es lo mismo Es el Piano Tiles Pero este es el Magic Tiles Que era como la copia Pero el original Era este Vosotros lo recordáis Seguro El Piano Tiles Buah Súper mítico tío Y además era bastante difícil De hecho al Magic Tiles También he jugado yo Pero me gustaba más el Piano Tiles No lo sé por qué Aún así Muy guapo el juego Y bastante difícil A mí me gustan los juegos de móviles Complicados tío ¿Quién no reconoce este logo? ¿Quién no lo reconoce? El Subway Surfers Qué buena pronunciación ¿No? Muy guapo también Tengo una amiga también Que se llama Naza Que jugaba Sin exagerar 6 horas diarias Este juego Imaginarse Lo picada que estaba No lo sé tío Estos son típicos juegos de publicidad De Instagram Que yo no los conozco Porque no me los descargo Pues nada No tengo ni idea Está Colos Lo siento mucho No he jugado jamás en mi vida Porque después de su juego Decirme que no Aparecen 50.200 anuncios Y no puedes jugar Tienes que desconectar el internet Y todo eso Y esto es una movida Esto es el Capitán Tsubasa ¿No? Porque ser de Supercampeones Es de Oliver y Benji Yo seré Capitán Tsubasa Sí, exactamente Con la capiceta del Barça Qué guay Bueno Bueno Yo creo que este Lo adivina todo el mundo De hecho yo también subía De hecho yo también subía Free Fire En mi canal Es como empecé en Youtube También Y me molaba bastante Yo incluso jugué ante al Free Fire Que al PUBG Y al Fortnite Porque en ese tiempo Yo no tenía consola para jugar ¿Cómo se llama este? El Jackpack Roydae ¿No? Que también jugué bastante Al 2 no No sabía ni que existía el 2 Pero Buah Muy guapo Muy guapo Típico también Muy mítico Jugamos muchas horas Todo el mundo El Brawl Stars Dios Es que están saliendo juegos Que yo jugaba hace bastante tiempo Tío Sinceramente Ya no juego casi nada al móvil Ahora mismo estoy jugando al Mario Kart Tour Si sabéis algún juego de móvil Que me pueda gustar Decidmelo por los comentarios Porfa Porque es que Literalmente No tengo juegos Bueno, sí Mira, estos juegos me gustaban bastante El Tetan Arena Que es como el Brawl Stars El Akinator Que me hace mucha gracia El Pokémon Unite Que estaba bastante bien Y el Rocket League Que también me ha gustado Pero es que ya no juego casi nada Ahora estoy jugando solo al Mario Kart Así que decidme juegos, por favor Esto es Hemos hablado antes de Free Fire De Fortnite Pues este es el PUBG Mobile Muy guapo Yo jugaba a este juego Cuando tan solo estaba disponible en China Imaginarse La de horas que le he metido Nunca me han gustado Los Plantas vs Zombies Pero La gente dice que están bien A lo mejor los tengo que probar Este es el 2 Nunca me han gustado, tío Nunca le he cogido El truquillo A esos juegos Y hemos hablado Hace un segundito Este es el Pokémon Unite Que la verdad Que es un juegazo A mí me encanta Lo que pasa que la gente es demasiado buena Y te cansa De que la gente te mate Y te mate Y te mate Y te mate Pero es un juegazo Ah, este es el Call of Duty Mobile Que por cierto Call of Duty es una de las sagas Mis sagas favoritas De toda la historia De consolas De móviles Y me gusta muchísimo Vale, voy a intentar contestar al final Porque si no Os voy a copiar de mi respuesta Esto De hecho creo que a este sí lo he jugado Pero no me acuerdo del nombre Porque no me podéis negar Que estos son típicos juegos de anuncios Que te aparecen Cuando estás en cualquier red social Te lo descargas Juegas Dos días Mira, justo lo he dicho El que estaba jugando ahora El Mario Kart Tour Que lo jugué cuando salió Pero ahora Ha vuelto O sea, han cambiado cosas Y está más guay Así que estoy jugando de nuevo Ostras Este sí sé cuál es Tío, este he jugado una que otra vez Pero no me acuerdo del nombre No Hunter Assassin Nada, no me acordaba del nombre Tío Esto es el parchís ¿No? Tampoco he jugado El rey del parchís El parchís Ludukim Ni idea, tío No sabía cuál era Hubo una época En que todos mis amigos Jugaban al parchís Literalmente Todo el día Yo jugando al Clash of Clown O al Clash Royale Y mis amigos jugando al parchís Y como el parchís a mí Sinceramente no me gusta mucho Pues yo no jugaba Pero de este No tenía ni idea de su existencia Esto es una copia del Subway Surfers Pero ¿Cómo se llamará? Ni idea Subway Princess Runner Vamos, esto es una copia Del Subway Surfer Me están saliendo juegos Que no tengo ni idea, tío ¿Esto qué es? Son típicos juegos de anuncios Juegos en Clash 3D, tío Lo siento mucho Seguro que vosotros sabíais Cuál es este juego Pero otra vez Otro juego de estos 3D Sabre Stigma No tenía ni idea No tenía ni idea Por favor, ponme juegos reconocidos Este es el Talking Angela, ¿no? Que igual que el El Talking Tom Vamos Vamos, mira que no he jugado nunca, eh Pero si jugué al Talking Tom Este sí, obviamente Este lo debe de conocer Todo el mundo Además ahora está De vuelta a su fama Es el Clash Royale Que ha vuelto a subir Hubo un tiempo que bajó Y ahora está haciendo otro así Y está jugando todo el mundo No, no, no Este es el Eslicerío, ¿no? Que está muy guapo también Es de los gusanos, tío Sí, sí Ese está guapísimo Pero en el móvil Va un poco pillado Y hablando de juegos Que he jugado muchísimo Y estoy súper picado El Geometry Dash Es que os voy a enseñar El Geometry Dash, eh Para que veáis que no es mentira Es el único juego Que me he comprado en mi vida Porque Esto no se debe hacer Pero yo los juegos Siempre los pirateaba Para el móvil, ¿no? Pues me lo compré Hace muchísimos años Para Android Y cuando me compré el iPhone Me lo tuve que comprar de nuevo Y mirad Esto es mi mayor logro De la historia Tampoco soy tan bueno Porque el móvil es bastante difícil Pero hace poquito Me volví a pasar Deathload Después de estar muchísimo tiempo Sin jugar Si no sabéis lo que es Deathload Es el nivel demoníaco Creado por el creador del juego Más difícil Después hay niveles creados Por la comunidad Que son imposibles Y que yo jamás me voy a pasar Pero Deathload La verdad que es un nivel Que me gusta mucho Fue un reto Y cuando me lo pasé Me sentí súper A gusto Podríamos decir Estos juegos sí me gustan Estos juegos sí me lo sé ¿Cómo se llamaba? Este es el Super Mario Run Que al final no terminó De convencer a la gente, ¿no? Efectivamente Efectivamente Super Mario Run Esto es el típico FIFA Que hacen para el móvil Que en realidad Es el mismo juego Todos los años Y nunca lo mejoran, ¿no? Exactamente El FIFA Me encantaría que hiciesen Un juego de fútbol para el móvil Que sea como los de consola No sé si mucho pedir Pero me gustaría bastante Ya que yo soy gran fanático del fútbol Pero los juegos ¿Cómo era? Si este es muy famoso Este es el Preguntados ¿Puede ser? Preguntados Vamos Este juego está muy guapo, ¿eh? Este juego mola El Fruit Ninja Fruit Ninja Que es de los primeros juegos Que me descargué En la historia En el móvil Bueno, cuando ya Los móviles eran Android y eso Lo dije el otro día, tío El El Temple Run Temple Run Efectivamente, tío Estos juegos son muy míticos Creo que todo el mundo Hemos jugado a estos juegos, tío Y a este Y a este, ¿qué? Han hecho hasta películas De este juego De un juego de móvil Han hecho películas El Angry Birds Dios Esto fue súper famoso El boom de Angry Birds Fue increíble Hicieron hasta películas y eso Ni idea No sé No sé cuál es No sé cuál es Lo siento mucho Limbo Pues es acertado Dios Qué suerte tengo Sí Tengo muchísima suerte Vale, esta pregunta es un bonus Si reconoces este logo Ponlo en los comentarios Y te daré un corazón Yo sí sé cuál es Obviamente es un juego súper mítico Así que si lo sabéis Ponernos en los comentarios Bueno chicos, esto ha terminado La verdad que me ha gustado bastante Y creo que he acertado muchísimas También ha sido genial Porque me ha recordado muchos juegos Que ya ni siquiera me acordaba Y que quizás vuelva a jugar Ya que me ha dado nostalgia Pon en los comentarios Cuántas has adivinado Y cuántas has fallado Y no te olvides de dejar Tu buen like Ni tampoco de seguirme en Instagram Arroba Dani Barra baja Y tss Barra baja Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós